Muy buenas tardes, a esta hora nos conectamos con el Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular, que está en desarrollo en Caracas. Adelante. Estamos en fiesta en nuestro primer Congreso de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular. Démosle un fuerte aplauso a nuestro presidente. Somos un pueblo solidario, de sangre noble y aguerrida, seguimos siendo libertarios, los herederos de Bolívar. Seguimos tu sueño gigante, peleamos contra la injusticia, somos amor en resistencia y andamos en la ofensiva. Como un corazón de mi patria, que la te duro sea nuestro sueño, como trabajo duro y esmero y nuestra meta es vencer. Como un corazón de mi patria, que la te duro sea nuestro sueño, somos trabajo duro y esmero y nuestra meta es vencer. Que nuestra meta, 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 nuestra meta es vencer. Somos un pueblo solidario que construye y se hace originario Vamos para arriba, vamos para adelante, con ícono más duro Pero lo que sigue es lo somos, somos herederos de Bolívar en esta tierra de libertad Como un corazón de mi patria, que en la que dura sea nuestro sueño Somos trabajo duro y esmero y nuestra meta es vencer Como un corazón de mi patria, que en la que dura sea nuestro sueño Somos trabajo duro y esmero y nuestra meta es vencer Que nuestra meta, 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 nuestra meta es vencer Como una corazón de mi patria que late duro hacia nuestro sueño Somos un trabajo duro y esmero y nuestra meta es vencer Como una corazón de mi patria que late duro hacia nuestro sueño Somos un trabajo duro y esmero y nuestra meta es vencer Y si vienen con sus bloqueos Con hambre, guerra y terror Las comunas los venceremos Somos la fuerza, somos poder verdadero, poderes somos Como una corazón de mi patria que late duro hacia nuestro sueño Somos un trabajo duro y esmero y nuestra meta es vencer Como una corazón de mi patria que late duro hacia nuestro sueño Somos un trabajo duro y esmero y nuestra meta es vencer Y marchando, y marchando, y vamos venciendo Con pie firme Y así te dice A la oligarquía Vencer Al capitalismo Vencer A todos los malos Vencer A Guaidó Vencer Vámonos que vamos con Maduro para adelante Vencer Como una Nada Como una O nada Como una O nada Como una corazón de mi patria que late duro hacia nuestro sueño Somos trabajo duro y esmero y nuestra meta es vencer A la oligarquía que late duro hacia nuestro sueño Como una Comuna 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 Y con este espíritu revolucionario recibimos a nuestro hermano camarada de lucha Miembro de la dirección nacional de nuestro partido socialista unido de Venezuela Responsable de la vicepresidencia de comunas y movimientos sociales nuestro hermano Mervin Maldonado En la misión No digo Chávez en el golpe de timón Como una O nada En la misión No digo Chávez en el golpe de timón Como una O nada En la misión No digo Chávez en el golpe de timón Así es presidente Comuna o nada En la misión Lo dijo Chávez En el golpe de timón Sea usted Bienvenido Hermano líder presidente Nicolás Maduro Al cierre De este primer congreso internacional De comunas Movimientos sociales Y poder popular Que se ha desarrollado en nuestra patria La patria de Bolívar La patria de Hugo Chávez Con nosotros presentes Nuestros delegados internacionales Nuestros delegados nacionales Nuestros representantes diplomáticos Presente el pueblo venezolano Informarle presidente Que en el marco del foro de Sao Paulo En su edición número 25 Que se desarrolló en nuestro país del 24 al 28 de julio de este año Se acordó desarrollar los congresos sectoriales Para profundizar la política antiimperialista Donde ya en el mes de agosto se desarrolló el de trabajadores En el mes de septiembre la de las mujeres Y le ha correspondido Al mes de octubre Hoy 20 de octubre En el marco del séptimo aniversario Del golpe de timón Desarrollar este glorioso primer congreso internacional De comunas, movimientos sociales y poder popular Que ha tenido varios momentos Un primer momento presidente Se desarrolló el fin de semana pasado 12 de octubre En los territorios En cada comunidad Con los consejos comunales Con las comunas Con los movimientos sociales Para el debate De lo que se traería como delegación nacional La cual En un segundo momento El día miércoles Nuestros delegados nacionales Han traído cada una de esas propuestas Han debatido tanto en el plano nacional Como en el plano internacional Y el día viernes pasado 18 de octubre Dimos instalación formal A este congreso internacional En el cual presidente Debo informarle Que se han roto todas las expectativas Y por eso hoy podemos decir Que contamos con la presencia De 130 delegados internacionales Compañeros que vienen De 27 países del mundo De 106 organizaciones De 4 continentes De América De Asia De Europa De África 434 delegados nacionales Que vienen De los diferentes sectores nacionales también Aquí están nuestros voceros y voceras De los consejos comunales Y de las comunas Está nuestro parlamento comunal El consejo presidencial De comunas Y movimientos sociales Están mis colegas Constituyentes Comuneros y comuneras Está el partido socialista Unido de Venezuela El gran polo patriótico Los movimientos del congreso bolivariano De los pueblos Y por supuesto presidente Está con nosotros también La nueva institucionalidad Que se ha creado en revolución Gracias al comandante Chávez Y a usted Quien lidera y dirige Los destinos de la patria Se han desarrollado 8 mesas de trabajo Y los temas Que hemos trabajado En cada uno de ellos Han sido justamente La paz La libertad La independencia La soberanía Y la autodeterminación De los pueblos En segundo elemento El desarrollo económico Productivo Como elemento central Para el desarrollo Del poder popular En tercer elemento El fortalecimiento Organizativo y político De cada una de estas Organizaciones de base La profundización En los procesos formativos Y sin duda alguna También la defensa Integral de los pueblos Cumpliendo con los objetivos De este primer congreso En el marco De la lucha Antimperialista Desde cada sector Y de cada uno De nuestros pueblos Con la creación De organizaciones Que nos permitan A nosotros En lo estructural Recoger de todas Nuestras latitudes A estas organizaciones Y por supuesto También con un plan De lucha concreto En ello presidente Este congreso Se ha desarrollado En el marco De una realidad En América Latina Que hoy se levanta Una América Latina Que tiene pueblos Que están resistiendo Ante los ataques Del neoliberalismo Una América Latina Que vemos allí Las luchas De nuestro pueblo chileno Vemos las luchas De nuestro pueblo ecuatoriano Vemos las luchas Del pueblo haitiano Vemos las luchas De nuestro pueblo brasileño Argentino Colombiano Y también vemos Presidente Los avances De los pueblos Por ejemplo Como nuestra hermana República Polinacional De Bolivia Como Cuba Que siempre está presente Con nosotros Como Nicaragua Como México Y además Se da en la realidad También de Venezuela Un país Atacado Un país Que por parte Del imperialismo Norteamericano El gobierno Genocida De Donald Trump El gobierno De los Estados Unidos Mantiene un bloqueo Económico Financiero Con guerra económica Inducida Con ataques Comunicacionales Pero que frente a ello Aquí nuestros delegados Nuestros delegados internacionales Han percibido La realidad de Venezuela Y han visto Como un pueblo digno Como un pueblo unido Como un pueblo consciente Como un pueblo trabajador Como un pueblo que lucha Y sobre todo Como un pueblo que ama Levanta la bandera Por la libertad Por la independencia Por la paz Por la soberanía Demostrando en lo político La fortaleza Que tiene En lo democrático Demostrando En lo organizativo Como un país De 30 millones De habitantes Cercano a un millón De kilómetros cuadrados Con 48 mil comunidades Presidente Hoy le dice al mundo Que tiene organizada Más de 296 mil Calles Cada uno de los palmos De nuestro territorio 48 mil consejos comunales 3 mil 200 comunas Y por eso Presidente Hoy Luego de haber Tenido la plenaria De conclusiones Aquí está La declaración final Esta declaración Que contiene varios elementos De la dinámica actual De nuestra región Y del mundo Y que ha hecho propuestas Concretas Para la realización De estos congresos Cada vez que se desarrolla El foro de Sao Paulo Para la creación De una confederación Internacional De comunas Movimientos sociales Y el poder popular Para la creación De una red Internacional De comunicación Popular y alternativa Para la creación De la CEIPAL La Comisión La Comisión Económica Internacional Popular Para la América Lativa Y también Presidente La creación Del Instituto Internacional Para altos estudios Del poder popular Bolívar Cávez Y por eso Procedo a entregarle Formalmente Presidente La declaración oficial De este primer Congreso Internacional de Comunas Movimientos sociales Y Poder Popular El vicepresidente Para las comunas Y movimientos sociales Del Partido Socialista Unido de Venezuela Mervin Maldonado Hace entrega La declaración final De lo que ha sido Las conclusiones De este Congreso Internacional Solidario Rebelde Y revolucionario A todas las delegaciones Que han venido Del mundo A nuestra patria Venezuela Buenas tardes Queridos compatriotas Compañeros Compañeras Esto parece Un estadio De béisbol Esto está bellísimo Aquí Una obra de arte Los felicito Las felicito Esto está bellísimo Parece un campo De béisbol Primera base Darío Viva Segunda base Los pescadores Anzuategui Tercera base Los delegados Internacionales Y yo aquí Como Ketcher Mira Pum Pum Ustedes vieron El honrón De José Altuve Altuve anoche Una guara Yo lo vi Por Teletuya Una televisora Nacional Que estaba Transmitiendo La única Que estaba Transmitiendo El juego Una guara De matracaso Por el left field Para definir Y llevar A los astros De Houston A la final Pido disculpas A Cuba Porque se la dio Un pincher cubano Estábamos en el alba Tremendo Honrón Tremendo Honrón La mayoría De los delegados Internacionales Seguros No entienden Mucho de Béisbol Pero el honrón Es la jugada Más importante Del béisbol Honrón Quiere decirlo Todo En el béisbol Y yo creo Que ustedes Con este congreso Internacional De movimientos Sociales Comunas Y poder Popular Han metido Un honrón Con las bases Llenas Honrón Con las bases Llenas Así lo creo Tremendo Congreso Internacional Tremendo Congreso Internacional Y hoy 20 de octubre Es el mejor día Para clausurar Este congreso Por todo lo alto Este congreso Fue una decisión Colectiva De Todos los partidos Políticos Líderes Del foro De Sao Paulo Que se realizó En Venezuela Del 24 Al 28 De julio Así que al foro De Sao Paulo Le puedo decir Desde Venezuela Estamos cumpliendo El plan Foro de Sao Paulo El plan va Como lo hicimos Va perfecto Va perfecto el plan Ustedes me entienden Foro de Sao Paulo El plan va en pleno desarrollo Victorioso Todas las metas Que nos hemos propuesto En el foro De Sao Paulo Las estamos cumpliendo Una por una Es la unión De los movimientos Sociales Progresistas Revolucionarios Nacional Populares De toda América Latina El Caribe Y más allá Del mundo Foro de Sao Paulo Ha salido revitalizado Reimpulsado Y así debemos seguir Articulando Los partidos políticos Progresistas Revolucionarios De izquierda Avanzados De toda América Latina Del Caribe Y del mundo Con los movimientos sociales Esa fue la estrategia Que trazamos Y vamos bien Vamos mejor De lo que pensábamos Mucho mejor De lo que pensábamos Y todavía Lo que falta No puedo decir más Son secretos De super bigote No puedo decir más Secretos De super bigote Porque ustedes saben Que ahora me echan La culpa de todo A mí Y a Venezuela Que salieron Los estudiantes Los trabajadores Los campesinos En Colombia A protestar Masivamente Culpa de Maduro Y de Venezuela Que se alzó El pueblo de Ecuador Contra el Fondo Monetario Internacional Dice Dice El estúpido De Lenín Moreno Que fue que yo envié A 200 hombres allá Es una ofensa Al movimiento indígena Es una ofensa Al pueblo de Ecuador Del estúpido De Lenín Moreno Ahora El pueblo de Chile Se revela Y se levanta Y también La derecha chilena Dice que es culpa De Maduro No es culpa De Maduro Es culpa Del Fondo Monetario Internacional Y del capitalismo salvaje Del modelo Del capitalismo Empobrecedor Desigual Hoy nosotros Aquí 20 de octubre Recordamos A nuestro comandante Hugo Chávez Porque un día Como hoy Lluvioso también Hace 7 años 2012 Luego de la gran Victoria electoral Del 7 de octubre Una victoria Apoteósica Bella Heroica Del 7 de octubre Del 2012 El comandante Chávez Lo primero que hizo Su primer acto De gobierno Fue Convocar El consejo De ministros Y trazar Las orientaciones Para la construcción Del poder Comunal Del poder popular Del estado Comunal Fue lo primero Que hizo Después de la gran Victoria del 7 de octubre Ya él me había nombrado Vicepresidente De la república Yo era vicepresidente Y canciller Y lo recuerdo Los dolores De la enfermedad Que lo atacó Esos años Los dolores Que a veces Le hacían imposible Hasta estar sentado Largamente En una reunión Pero cuando el comandante Chávez Se proponía algo No había dolor Que pudiera Detenerlo Superarlo Y lo recuerdo Perfectamente Ese 20 de octubre En el palacio presidencial De Miraflores Yo quiero compartir Con ustedes un video Para recordar A nuestro comandante Para recordar Su visión Infinita Para recordar Las órdenes Que nos dejó Y para decirle Desde siempre Desde hoy Y para siempre Comandante Chávez Tu legado Está vivo Y seguirá viviendo En la lucha Revolucionaria De Venezuela Adelante video Golpe de timón Lineamiento histórico Emanado por el comandante Hugo Chávez Frías A la dirigencia Revolucionaria En el primer Consejo de Ministros Realizado Tras obtener La victoria perfecta Del 7 de octubre De 2012 Desde la autocrítica Chávez Reflexionó Sobre el camino Que debía Transitar La revolución Bolivariana En su nueva etapa Haciendo énfasis En la construcción Del estado comunal Con contundencia Pidió al gabinete Ejecutivo Reforzar el trabajo Revolucionario Nosotros hemos asumido Repito Que el problema En las comunas Es de un ministerio Y ese es un gravísimo Error Que estamos cometiendo Y es un gravísimo Error Que seguimos Cometiendo Y seguimos Entregando las viviendas Pero las comunas No se ven por ningún lado Ni el espíritu De la comuna Que es mucho más importante En este momento Que la misma comuna La cultura comunal Todos y todas Aquí tenemos que ver Con eso Es parte del alma De este proyecto Nicolás Te encomiendo esto Como te encomendaría Mi vida La comuna La comuna El poder popular Hoy Cuando se cumplen Siete años De este importante Discurso Sigue vigente El llamado Del líder eterno Hugo Chávez Y es la guía Que rige La conducta De los revolucionarios Tenemos que cambiar Todo lo que esté Mal hecho Tenemos que enfrentar La burocracia La corrupción El desgano La dejadez De muchos funcionarios Tenemos que voltear Todo eso Yo pido ayuda Al pueblo Para un golpe De timón Efectivo Al caer No puedes perder La tensión Del timón Y el control De la ruta Del rumbo Que lleva Así estamos nosotros Con un golpe De timón permanente Con el timón En las manos Así Bien firme Tenemos que poner El acento En rectificar Todo lo que haya Que rectificar En sacarnos De encima El polvo Y el estiércol También Si hay estiércol Encima de alguien Y en echar Andar un plan De gobierno Eficiente Eficar Atendiendo al pueblo Chávez vive La patria Sigue y sigue Vigente el pensamiento Comuna o nada Comandante Chávez Tomó Un pensamiento Del gran Generalísimo Francisco de Miranda Fundador De la idea De Colombia Francisco de Miranda El hombre Que hizo Esa bandera Hermosa Amarillo Azul Y roja Que se convirtió En la bandera Del estandarte De los ejércitos Unidos Libertadores De América Y hoy Es la bandera De Ecuador Colombia Y Venezuela Es la bandera De la libertad Francisco de Miranda En su época Enarboló Esa consigna Independencia O nada Radical Eran revolucionarios Radicales Que buscaban La independencia Absoluta De nuestras tierras Y Chávez Tomó Ese espíritu Radical Para dejarnos Lo que creo Es su principal Legado Si alguien Me preguntara En el orden De las ideas De la nueva sociedad En el orden De las ideas Del socialismo Del siglo XXI ¿Cuál es La idea Articuladora Central Del proyecto Nacional Simón Bolívar Dibujado Construido Enarbolado Y encarnado Por el comandante Chávez Yo le diría El corazón La columna El alma Del proyecto Bolivariano Son las comunas Los consejos Comunales El poder Popular El pueblo Empoderado La nueva Democracia Comunal La nueva Democracia Popular Ese es el eje El alma La columna El centro La inspiración Nuestra razón De ser Es nuestra fuerza Espiritual Es nuestra fuerza Y yo siempre insisto En que veamos Quiero saludar De manera muy especial A la compañera Blanca Ecao Ministra del Poder Popular Para las comunas Y los movimientos sociales Compañero Mervis Maldonado Jefe nacional Del movimiento Somos Venezuela A Aristóbulo Isturi Vicepresidente Presidente de gobierno Para el socialismo Territorial Comunal Y social Al ministro Ildemaro Villarruel Compañero ministro De la vivienda A la compañera Gabriela Peña Ministra Del poder popular Para la agricultura Urbana Yo sigo insistiendo Al poder popular A nuestro pueblo Estamos en una fase Muy importante Fundando bases De la nueva república Fundando bases De la nueva sociedad Fundando las bases Y cuando uno funda Las bases De un gran edificio Para la historia Para la vida Las funda Calculando El peso Que deben aguantar Y hacia donde Deben crecer Y precisamente Nosotros debemos ver Las cinco dimensiones Del pensamiento Del comandante Chávez Sobre el socialismo Del siglo XXI Sacadas a partir De la práctica De la praxis De la experiencia Y del estudio Sacadas a partir Del estudio De la teoría Universal Del socialismo Científico De las experiencias Del socialismo En el mundo En cien años A partir del espíritu Libertario Rebelde De los pueblos Latinoamericanos Y en especial Del venezolano A partir de allí Él enarboló La teoría De las cinco dimensiones Del socialismo Cinco dimensiones Dinámicas Unidas Dialécticamente Y la fue Desarrollando Y nosotros Tenemos que desarrollarlas En la teoría En el proyecto Y en la práctica Todos los días El gobierno Revolucionario Todos los días El poder popular En lo concreto En lo local Todos los días Todos los días La construcción Del estado comunal De la sociedad Comunal De la democracia Comunal No es un problema Solo del gobierno Revolucionario No Es un problema Fundamentalmente Un asunto Fundamentalmente De los consejos Comunales De las comunas De los líderes Y las lideres De las bases Populares De las comunidades De los barrios De todo el país Comuna o nada En el barrio Comuna o nada En la familia Comuna o nada En la comunidad Comuna o nada En el municipio En la parroquia En la ciudad Comuna o nada Claro que sí En la lucha diaria Cinco dimensiones Del socialismo Del siglo XXI La dimensión Política Él decía Lo primero que llegó Y debe mantenerse Con fuerza Es la revolución Política La liberación Política La liberación Política Sacar del poder A la oligarquía Y no permitir Que vuelva Sacarlo Y no permitir Que vuelva Construir El poder Político Del pueblo Diverso En sus organizaciones Políticas Movimientos sociales La dimensión Política De la democracia Protagónica Participativa Directa La dimensión Social Del nuevo Modelo social Que garantice La educación Pública Gratuita Y de calidad La salud Pública Gratuita Y de calidad La vivienda Digna Para los pueblos El trabajo Las pensiones El salario La vida integral El modelo social La dimensión Social Que es la gran Lucha de los pueblos Hoy Ahí están diciendo En Chile Los pueblos En la calle Le están diciendo A Piñechet A Piñechet Ya no es Piñera Ahora es Piñechet Piñechet Augusto Piñechet Le están diciendo Ya no son los 30 pesos Son los 30 años Es la educación Es la salud Es la electricidad Es el gas Es el transporte Es el trabajo Son los salarios Es la discriminación Es la desigualdad Le están diciendo A los pueblos De Chile A Piñechet Es el modelo Excluyente Del neoliberalismo Que ellos dijeron Que era el más exitoso Del mundo Y tiene una cumbre De la asociación Pacífica Ya Para mostrar El éxito Del modelo chileno Un aplauso Al éxito Del modelo chileno Le van a pedir Al mundo No Abajo En la profundidad De esa sociedad Está la desigualdad La miseria El abuso Acumulado De 17 años De dictadura Piñechetista Y de los años De democracia Donde se mantuvo La constitución De Piñechet Donde se mantuvo El modelo represivo De Piñechet El modelo educativo De Piñechet La fuerza armada De Piñechet O no O miento Nadie se atrevió A cambiar Y a convocar Los cambios Que Chile necesitaba Nadie se atrevió Y ahí están Pues contra la pared El modelo social De las cinco dimensiones Del socialismo Del siglo XXI ¿Verdad? El modelo económico Lo más difícil La revolución económica Construir Construir el modelo económico Productivo Diversificado De generación De riqueza De satisfacción De necesidades materiales De distribución De la riqueza Venezuela ha demostrado Queridos delegados Y delegadas Hemos demostrado En tiempos De vacas gordas Y en tiempos De vacas flacas En tiempos De boom petrolero Y en tiempos De guerra económica Aristóbulo En todos los tiempos Hemos demostrado Que si se puede Distribuir la riqueza De manera justa Igualitaria Y equitativa Para todo un pueblo Y garantizarle La vida social Al pueblo Si se puede Cuando los ingresos Eran de 45 mil millones De dólares Por año En los 45 mil millones De dólares El 80% Iba A obra pública Para el pueblo A salud pública A educación pública A vivienda Todo Y cuando los ingresos En tiempos De guerra económica Bloqueo Y persecución financiera Como este año Llegan a 2 mil millones Con suerte 2 mil 500 millones De 45 mil A 2 mil 2 mil 500 La riqueza que hay Aunque sea poca Se distribuye Para garantizarle A nuestro pueblo Su educación pública Su salud Sus viviendas Su trabajo Sus ingresos Y la vida social En etapa de resistencia Pero la vida social estable Espero que ustedes Hayan podido ir A las comunidades Y ver con sus propios ojos Y hablar con el pueblo La dimensión Económica Ahí vamos Ahí vamos Vamos a terminar El año Mejorado Y el año 2020 De verdad Se ven Perspectivas Concretas Objetivas De recuperación Del crecimiento Económico Y de diversificación De la riqueza En Venezuela Con la economía De resistencia Que tenemos Y con la batalla Contra el bloqueo Y la persecución Imperialista En cuarto lugar La dimensión Moral Espiritual Cultural La revolución La revolución El hombre nuevo Del Che Guevara El hombre nuevo De Jesucristo El hombre y la mujer De la nueva sociedad Los valores Los valores La formación ideológica Política La formación cultural Los valores Espirituales El amor A la patria El espíritu rebelde Libertario De que nadie Nos domine Nadie Nos esclavice Nadie Nos colonice Los valores Libertarios Rebeldes Revolucionarios Solidarios Igualitarios Cristianos Bolivarianos Los valores En Cristo Redentor El Cristo De verdad El Cristo De los pueblos Cuarta dimensión La dimensión Moral Espiritual Cultural Eso se mueve En nuestro caso Los valores De la cultura Nacional Vi por ahí Una entrevista Muy buena Que le hizo Sputnik A Luis Brito García Muy buena Donde él esgrime Todas estas Tesis De la identidad Nacional Como base De resistencia De nuestro pueblo Y riqueza espiritual Y hace un conjunto De críticas Le dije Ernesto Villega Asumo las críticas De Luis Brito García Sobre el modelo Cultural Y la burocracia Cultural Que impide El desarrollo De la cultura Nacional La asumo Muy bien Luis Brito Camarada Y le dije Ernesto Llámate a Luis Brito Inmediatamente Reúndete con él Con un equipo Asuman todas Las críticas Y vamos a divulgar Las obras Ya escritas De Luis Brito García Y de todos Nuestros escritores Y creadores La dimensión La cuarta La dimensión Cultural Moral Espiritual Ética Del hombre Nuevo No puedes avanzar En una nueva sociedad Si construir Los nuevos valores La nueva conciencia Gestarla Porque es mentira Que nosotros somos Angelitos de Dios Como una vez Nos dijo Fidel Somos ángeles Si Pero ángeles Imperfectos Somos Productos De la vieja sociedad Y la vieja sociedad Ustedes no han visto Ay Dios mío Yo vi el viernes Tuvimos en un acto ¿Cuál fue el acto Que fuimos el viernes? Compañero En La Guaira La feria de la alimentación En La Guaira Está haciendo calor ¿Verdad? El viernes ¿Qué acto tuvimos? Ah El viernes Estuve con la clase obrera Los trabajadores De la clase obrera De Guayana Los consejos Productivos De trabajadores Y trabajadoras Que es otra De las formas Del socialismo nuestro Descubierto por nosotros En lo concretico Cuando terminó El acto Como a las 5 6 de la tarde Invité a Silvia Mi esposa Al cine Se lo debía El martes Cumplió año Y nos fuimos Para una discoteca En las Mercedes La discoteca Patana Se la recomiendo A los invitados Internacionales Una buena discoteca Y nos fuimos Silvia y yo A ver una película Uhhh No sé cómo calificarla Dura Conmovedora Dura Dura Terrible La película Guasón ¿Quién la ha visto? ¿Alguien la ha visto aquí? Guasón Dura Pretende ser Una crítica A la sociedad Capitalista De la locura A cómo se invierten Los valores A la locura Pues cómo la sociedad Genera locura En el ser humano Y cómo la locura Se regresa Y a los antivalores Bueno Pero es una película Muy cruda Dura Violenta Muy violenta No recomiendo Que se la dejen ver A los niños y niñas No Muy dura Me imagino Esa película El peligro Y la amenaza Que es en la sociedad Estadounidense Que puede provocar En gente Que está enferma Producto de la sociedad De consumo De la violencia De los valores De la violencia Que se reproducen En la sociedad De consumo Y en la cultura Hollywoodense Estadounidense Puede generar Efecto Imitación La imitación De esa locura Darío No ha visto La película De Guasón Ve a verla Yo la fui a ver En el Tolón Ahí también En las Mercedes Yo me la paso En las Mercedes Ustedes se ríen Yo no puedo ir Por las Mercedes Cafetal Santa Paula A las Mercedes No puedo ir Por allá Se me zona ¿O no? Por ahí dice un maracucho Vos soy del valle Ahí está La dimensión espiritual Aristóbulo Ve la película Aristóbulo Vean la película En gabinete Reúne todo el gabinete Cultural Social Y vean la película Y háganle una crítica Para que ustedes vean Porque es una película Muy bien realizada Muy bien hecha Actúa nada más Y nada menos Que Robert De Niro Pero es Dura Cruda Te da por el hígado Te da duro Es dura No les voy a decir por qué No les voy a contar la película Pero si me ratificó a mí De todas Todas Que la dimensión espiritual Ética Moral Cultural De nuestra revolución Debe profundizarse Debe mejorar Debe expandirse Debe buscar nuevos caminos Para los nuevos valores De paz De convivencia De hermandad De solidaridad Los nuevos valores En Cristo En Bolívar En Chávez Los nuevos valores El hombre nuevo Tanto insistió El Che Guevara A embajador El hombre nuevo La mujer nueva Para la nueva sociedad Si es posible Nosotros somos Apenas el embrión Del hombre nuevo Y la mujer nueva Tenemos que ser El embrión Porque la humanidad No puede perder Su sueño De ser Un mundo mejor De ser una humanidad Mejor En donde se salve El derecho a la vida En este planeta Cuatro dimensiones He dicho De cinco ¿Verdad? La primera La política La segunda La social El modelo social La tercera La económica La cuarta La espiritual La moral La cultural La ética Y la quinta Lo que llamó Chávez El socialismo Territorial El poder Popular Y en Venezuela El poder comunal El estado comunal Porque el socialismo En una época Llamado científico Puso su acento En el socialismo Obrero Y creía Que con el cambio De las relaciones De producción Ya cambiaba La sociedad Hacia una nueva sociedad Y no fue así Ni será así Claro que hay que cambiar Las relaciones De producción Claro que hay que Construir un socialismo En lo económico Productivo Un socialismo Con la clase obrera Empoderada Dirigiendo Claro que sí Es un centro Es una de las dimensiones Pero el socialismo Hay que construirlo En donde la gente Vive En su comunidad En su barrio Con los vecinos Y vecinas Con la familia El socialismo De la familia El socialismo De los vecinos El socialismo De la comunidad Que en Venezuela Se llama El socialismo Comunal El socialismo Territorial La dimensión Ahí Donde todos los días Vivimos Donde todos los días Compartimos Y donde hay que liberar La sociedad De los antivalores Del capitalismo Negador De la esencia humana Cinco dimensiones Cinco dimensiones Dijo nuestro comandante Hugo Chávez Del socialismo Y por ahí Nosotros nos vamos Alimentándonos De la teoría universal De la experiencia universal Y construyendo Nuestra propia experiencia Por eso es tan importante Que en este congreso Vayamos dando pasos Hacia establecer De manera permanente Y estructural La cooperación Entre los movimientos sociales Comunales Y el poder popular De toda América Latina Y del Caribe Y del mundo entero Nosotros queremos Aprender de las experiencias Cooperativistas Comunitarias Populares Del mundo entero Y queremos que el mundo entero Vea nuestra experiencia Aprenda todo lo que puede aprender De esa experiencia Y poder construir Una visión nueva Del mundo Por construir Del socialismo Del siglo XXI De abajo Hacia arriba Profundamente democrática Fíjense ustedes Algunos números Que pueden hablar En Venezuela Se han conformado Organizado Y registrado Ya 3.173 comunas La comuna Es la instancia superior De organización comunal Para poder declarar Una comuna Bueno Tiene que haber pasado Por Mil experiencias Organizativas Productivas Formativas Y además Tener a un pueblo De verdad Organizado Movilizado Decidiendo 3.173 El comandante Chávez Dejó Como orden En el plan de la patria 2012 2013 2019 Llegar a 3.000 comunas Nosotros llegamos Ahí A 3.173 Pero el objetivo es Que toda Venezuela En un momento dado Del desarrollo Del devenir Histórico De los próximos años Venezuela tenga 6.000 8.000 10.000 comunas Y las grandes mayorías Vivan En comuna En comunidad Ahora Fíjense ustedes Los consejos comunales Son Una etapa superior A lo que en algún lugar Se puede llamar Consejo de vecinos Asociación de vecinos Grupo de vecinos Aquí en Venezuela Existieron las asociaciones De vecinos Aristóbulo ¿Te acuerdas? Consejo comunal Va mucho más allá Porque es el poder Popular en la comunidad No es solo una asociación De vecinos Que se reúne De vez en cuando No Es un poder Para garantizar La alimentación La educación La vida comunitaria Tenemos 48.090 Consejos comunales Náguara 48.090 Consejos comunales 25.772 Empresas de propiedad Social comunal La economía comunal 15.000 Cooperativas Todos estos niveles Reglamentados Y debidamente Registrados Y reconocidos Por las leyes Orgánicas Del poder popular De los consejos comunales Tenemos 22.095 Urbanos Poquito Casi la mitad Urbanos De las grandes ciudades Deben saber ustedes Que en Venezuela El 83% De la población Vive en ciudades Es urbana Ese es el dato ¿Verdad? Y un 17% Vive en el campo Comunidades rurales Bueno Consejos comunales urbanos 22.095 Consejos comunales rurales 23.363 Consejos comunales indígenas 2.632 Que logran agrupar Agregar A 6.407.651 Familias Más del 80% De las familias De Venezuela Están agregadas Vinculadas O participan En algún consejo Comunal Urbano Rural O indígena En el marco De la actualización Democrática Del poder Comunal Hemos logrado Actualizar El 29.96 Ponle 30% El 30% De los consejos comunales Quiere decir 9.202 Consejos comunales Vamos avanzando Hacia la meta Yo les puse Una meta dura Que es la actualización Del 100% De los consejos comunales Antes del 31 de diciembre Vamos hasta donde llegamos Apretando 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 También fíjense ustedes Conformamos Una amplia Plataforma De fuerzas sociales Y revolucionarias Integradas por Somos Venezuela La juventud Del PSUV La misión Hogares de la patria La misión Robert Serra El movimiento Por la paz Y la vida El frente Francisco de Miranda Y los movimientos Feministas Y de mujeres Para lograr La promoción Y el acompañamiento Al proceso De actualización De los consejos Comunales Incorporando En esta plataforma Más de 284 mil Militantes En 297 Municipios Y en las comunas Y en las comunas Del país Haciendo una alianza Fíjense ustedes Política Y social Para Acompañar Para Respaldar Para darle Logística Para el impulso De los consejos Comunales No dejamos A los consejos Comunales Solo No Vamos La juventud Del partido El movimiento Somos Venezuela Los movimientos Feministas El frente Francisco de Miranda El partido Socialista Todo El gran polo Patriótico Vamos Desde abajo A consolidar El poder Popular Es muy importante Nosotros Avanzar En esta agenda Internacional Nadie Piense Que Trabajando Solo Por su País La humanidad Va a tener Un destino Mejor Nadie Lo piensa No Quiero saludar Aquí a los Embajadores Hablando del Mundo Se encuentra El embajador De la República De Cuba Que acaba De recién Llegar El nuevo Embajador Dagoberto Rodríguez Barrera Querido Compañero Mi hermano Mayor Mira es igualito A mi Forma parte Del equipo De los Superbigotes Pero eso Es secreto Igual Se encuentra La compañera Embajadora De nuestra Hermana República De Nicaragua Yaosca Calderón Mis saludos A Nicaragua Se encuentra El embajador De la República Popular Democrática De Corea Ri Sung Gil Compañero Compañero Y el embajador De nuestra Hermana República Democrática De Vietnam Dao Sang Chung Por eso es importante Miren me parece muy bueno El documento Yo quiero resaltar Una idea De las decisiones De ustedes Decidieron En segundo lugar La constitución De una confederación Internacional De comunas Movimientos sociales Y poder popular Articulada en función De este plan de lucha Y que tendrá Como máxima instancia De decisión El Congreso Internacional De comunas Movimientos sociales Y poder popular Yo pongo A la orden A nuestra Patria Venezuela Para que se convoque Muy pronto Ese primer Congreso Fundacional De la confederación Internacional De movimientos Sociales Comunas Y poder popular A la orden Para que así sea Tenemos dos voceras De esta reunión Y yo quisiera Que ellas Bueno Compartieran con nosotros La experiencia Que han vivido En este Congreso En Venezuela Y además La perspectiva La visión Que ellos tienen De como Esto puede seguir Avanzando A partir de ahora Quiero darle la palabra A una compañera Que viene de Chile Del Movimiento De Pobladores Ucamahua Ucamahua Ucamahu Ucamahu De Chile Ella Nació En Santiago De Chile Es licenciada En Trabajo Social Egresada De la Universidad Aconcagua De Chile Vocera Nacional Del Movimiento De Pobladores Acamahu Y militante Del Partido Comunes Del Frente Amplio Vamos a recibir Con mucho amor Mucho respeto Mucho cariño A la compañera Doris González Hola Patriotas Compañeras Y compañeros Primero que todo Darles las gracias Presidente Nicolás Maduro El Presidente De la Patria Grande Por estar acá Por dejarnos Participar De este tremendo Primer Congreso Internacional De Comunas Del Poder Popular Contarle Que estamos Muy contentas Y contentos De estar acá En este caso Nos toca hablar A mí y a mi compañera Por la Delegación Internacional En la cual Nos vamos Llenos de esperanza Llenos de futuro A construir También en nuestros Países Porque a través De la experiencia Que los delegados De las comunas Los representantes Del Poder Popular En este país Nos han entregado Contándonos El funcionamiento De las comunas Nos reunimos En asambleas En mesas de trabajo Donde discutimos Y debatimos Las realidades De cada uno De nuestros países Y lo que venimos A contar también acá Es importante Para construir En nuestros países La comuna Nos vamos Con esperanza Porque además También estuvimos Conociendo Varias experiencias De los territorios Algunas comunidades Donde las representantes Las voceras Las organizaciones Muestran una construcción Real y concreta Del poder popular Algo que es maravilloso Que es un sueño Porque lamentablemente Y aquí también quiero Contar la experiencia Que tenemos en Chile En Chile para nosotros Las comunas Como una institución Del poder popular Ligada al gobierno Es algo imposible Hoy día Pero que vemos Que no va a ser imposible En el futuro Que lo que tenemos Que hacer nosotros Es seguir construyendo Poder popular A través de nuestros movimientos Y el movimiento popular Chileno Que hoy está aquí Que viene representado Por mujeres y hombres Trabajadoras Pobladoras Estudiantes Que lo que estamos haciendo Es conquistar También nuestros espacios Construyendo la comuna Y algo que es muy Anecdótico también Es que El funcionamiento De nuestras organizaciones De estas organizaciones Populares Funciona muy parecido A las comunas Que nuestra forma De organización Es muy parecida A esta experiencia Que nos están entregando Ustedes Y en ese contexto También tenemos Un tremendo desafío Que es el desafío De acabar Con esa democracia burguesa Que se impuso En nuestro país Desde la dictadura Y que no han sido Capaces de cambiarla Pero que hoy día Ese pueblo de Chile Se ha levantado Y ha dicho Basta Ya no queremos Más de lo mismo Y con ese misil Nos vamos a construir Poder popular A nuestros territorios Con ese misil De Hugo Chávez De esta patria soberana De ese legado Que nos dejó El comandante Porque no es solo Para Venezuela No es solo Para la revolución Bolivariana El construir comunas Y construir la paz En nuestros pueblos Y que ese legado Lo continuó Usted Presidente Nicolás Maduro Orgullosos De estar acá Pero también Quisiera mencionar Que tengo una misión Que me encomendaron La delegación internacional Y que es Primero Hacer mención Que en nuestros Territorios Y en nuestros países Se persigue A los dirigentes Que constantemente Estamos siendo Utilizados Por nuestros gobiernos Por los poderosos Y que Milagro Salas La compañera de Argentina Lleva cuatro años Detenida Y que no ha tenido Respuesta Y que en nuestro Chile También los dirigentes Estamos recibiendo Persecución Pero que vamos A seguir construyendo Organización Vamos a seguir Construyendo socialismo Que es lo que Estamos buscando Y por último Decirle Que la delegación Internacional Con cada uno De los países Espera poder fotografiarse Y llevarnos la foto Con usted Las delegaciones Internacionales A nuestros países Con orgullo De estar en este país En esta patria grande Que es la revolución Bolivariana Dirigida por el presidente Nicolás Maduro Nuestro compañero Presidente Obrero Aprobado Superbigote Superbigote Por favor Más respeto Más respeto De parte de ustedes El Superbigote Pues miren Aprobado Bueno Hay que organizárselo Márquez Organice un lugar Donde tomarnos la foto Con toda la delegación Piénsalo En la escalera Ya mira Cabemos todos En aquella escalera Que nadie La delegación Internacional Digamos Este allí Pues para que sea Solo la delegación Internacional Márquez Jorge Rodríguez Son expertos Y después nos tomamos una Con todos los delegados Nacionales Gracias Doris Doris de Santiago De Chile Y de Santiago De Chile Nos vamos Para Santiago De Cuba Para escuchar A esta compañera Vocera De los históricos Comité de defensa De la revolución Cubana Los CDR Yanelis Tablada Bienvenida Muchas gracias Muchísimas gracias Por tener El honor De compartir En este primer Congreso Internacional De las comunas Los movimientos sociales Y el poder popular Compañero Nicolás Maduro Maduro Moro Estimados delegados Internacionales Compañeros Y compañeras Comuneras Y comuneros Cuando se reúne Nuestra América Abogamos por la unidad De los movimientos Populares De izquierda De nuestra región Para confrontar Al imperialismo Y a la derecha Neoliberal Para que actúa Para destruir Realizar golpes De estado Fraude Manipulación De datos Todo lo que Construyamos A favor De la verdadera Democracia Y la justicia Social La contraofensiva Del imperialismo Yanqui Junto a los Halcones Que se han apropiado De la política Exterior Estadounidense Hacia América Latina Y el Caribe Está enrareciendo Peligrosamente El espacio Geográfico Que la CELAC Declaró Zona de paz La experiencia De la revolución Cubana Parte del papel Estratégico De la unidad En torno A los objetivos Fundamentales De justicia Social En estrecha Alianza Con el pueblo A la que debe Su victoriosa Resistencia Fidel Castro Rus No está Físicamente Pero existe Su obra De la cual Nos nutrimos Sin límites Fidel 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 Que tiene Fidel Que los imperialistas No pueden Con él Fidel Fidel Que tiene Fidel Que los imperialistas No pueden Con él Los imperialistas Pretenden Ahogar El pueblo Cubano Así como A otros Pueblos Latinoamericanos Pero no Podrán Porque nos Articularemos Más Cada día Aclamaremos Por la paz Y resistiremos Pero no Podrán Quitarnos El sueño De libertad Y soberanía Porque luchamos Por una Causa Justa Luchar Por la Liberación De Lula Es un Ejemplo De los Grandes Desafíos Que tenemos Lula Libre Lula Libre Lula Libre Lula Libre Lula Libre Lula Lula Libre Lula Libre Para las Fuerzas De izquierda En la Región No Podemos Cesar Permanece Injustamente Encarcelado Y hay que Poner fin A ese Abuso Los Cubanos Notificamos Ante el Mundo Nuestro Respaldo Y Solidaridad Con el Legítimo Presidente Nicolás Maduro Moros Presid opted Was I Min I I cartoon I Min Island America 노� Unidos nadzieję 叫做 voz Pe Ik Y la unión cívico-militar que ha hecho fracasar tantas veces los planes del enemigo, respaldar y defender a Venezuela es enfrentar decididamente el retorno de la doctrina Monroe y la escalada imperialista contra nuestros pueblos. Estados Unidos amenaza y calumnia a Cuba y a Venezuela para no reconocer su fracaso en el intento por derrocar la revolución bolivariana y tergiversa la altruista cooperación que aquí y en más de 80 naciones nuestro país ofrece. Ratificamos que Cuba no renunciará ni traicionará jamás a sus principios ni a Venezuela. Que por la inteligente, heroica y ejemplar resistencia de la alianza cívico-militar, su gobierno y su pueblo a la guerra no convencional, con la que todos los días se ensayan nuevas movilidades para rendirlos, no han podido lograrlo. Los cubanos y cubanas aprendimos de Fidel y Raúl a convertir los desafíos en oportunidades y los reveses en victoria. En estos días nuestro país se quedó sin petróleo debido al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial implícito por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, nuestro pueblo resistió, contribuyó con el ahorro, días de tensión, donde se sacó a flote las enormes reservas con que cuenta Cuba para trabajar de manera más eficiente. Por eso nuestro presidente de la República nos llamó a ahorrar y a buscar las buenas soluciones nacidas de los años más duros del periodo especial, atemperados a nuestra realidad y a participar el pueblo en la búsqueda de las mejores soluciones. Los enemigos nos quieren asfixiar, destinan fondos a la subversión dentro de Cuba, intentan pretextos falsos para incorporarnos a diferentes listas y justifican el recrudecimiento del bloqueo. Pero el pueblo unido e incorporado a los comités de defensa de la revolución combate las dificultades desde el barrio, no se amedrenta y dice que con el gobierno de los Estados Unidos no nos entendemos. Es por eso que las comuneras y comuneros con mucho amor, ansias de libertad y espíritu de lucha no podrán rendirse jamás. Seguirán las ideas de Chávez, apoyarán a su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros y defenderán esta revolución al precio que sea necesario. Queridos compatriotas, es un alto honor para las compañeras que vinimos en la delegación de Cuba representando a los comités de defensa de la revolución organización que actúa a nivel de barrios y comunidades poder participar en este Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular. Participamos en la mesa, seguimos todos los análisis que hicieron los comuneros y comuneras y nos atrevemos a decir que van por el camino correcto. ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina la espalda de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina la espalda de Bolívar por América Latina! ¡Que viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva la República de Cuba! ¡Que viva! ¡Que viva un Fidel y Chávez! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Gracias! Yanely Tablada de Santiago de Cuba y Doris González de Santiago de Chile y Nicolás Maduro de Santiago de Caracas. ¡Está Santiago con nosotros! ¡Santiago es el hermano de Jesús! ¡Santiago, hermano menor de Jesucristo! ¡Está con nosotros aquí! ¡Con sus bendiciones! Yo no quiero dejar que termine este acto sin referirme a una idea que creo que es central y es la manera de darle continuidad a este hermoso encuentro. Es un encuentro marcado por el amor a nuestros pueblos, a nuestras patrias. Es un encuentro marcado por la buena voluntad, la buena intención y las ganas de luchar y de hacer grande a nuestro país. Es un encuentro pensado para los sueños compartidos de una humanidad mejor, de una humanidad que supere todos los problemas, de una humanidad que dé un salto gigantesco en lo social, en lo moral, en lo político, hacia una sociedad que supere el capitalismo salvaje, depredador, al neoliberalismo. Y no se pone a pensar cómo hacer para darle continuidad a tantas propuestas. Yo tomo muy en serio siempre los documentos, porque aquí escrito queda lo que queremos hacer. Los documentos no pueden ser tinta sobre papel olvidada, letra muerta, no. Desde hace tiempo nos planteamos en Venezuela que ningún documento, empezando por la constitución, hace 20 años, ningún documento fuera letra muerta, fuera letra viva, activa, fuerza de acción, como ha sido nuestra constitución, que el próximo 15 de diciembre cumple 20 años, esta muchacha fuerte, vigorosa, viva. 20 años, Aristóbulo. Vamos a celebrarlo con el poder popular a lo más alto. Los 20 años de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hecha por el pueblo, escrita por el pueblo y aprobada en referéndum. Una constitución ejemplar que marcó el rumbo democrático, libertario, constituyente y constitucional de nuestra revolución. Sí, 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 yo creo, de verdad, para hacer una revolución en el siglo XXI en nuestra América, hay que convocar el poder constituyente. Para rehacerlo todo. Hoy escuché, desde Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Santiago de Chile, escuché entrevistas de gente en la calle, diciendo que hay que hacer una nueva constitución en Chile, que hay que hacer una constituyente en Chile. Ya el pueblo despierta en Chile. Lo escuché, lo escuché, porque los pueblos hay que saberlos escuchar. Y nosotros que somos pueblo tenemos que escuchar el doble. Ahora, me parece, ¿cómo darle continuidad a todo esto? Ya que hay una idea central que acabamos de aprobar. Convocar un congreso constituyente para fundar una confederación internacional de movimientos sociales, comunas y poder popular. Pronto. Esto no es para el 2025, esto es ya pasado mañana, como decimos. Pronto. Convocarla pronto. Y que vengan mil, dos mil delegados. Líderes de base. Ahora, de aquí a allá, ¿qué hacer? Mantener, mantenernos en contacto, comunicarnos, producir videos de diversos signos. Yo los sigo a muchos de ustedes en Twitter y veo sus videos. El video de los necios allá de Gilberto, en Honduras. Mi saludo al pueblo de Honduras que está en las calles, luchando por su libertad. ¡Honduras despierta! ¡Honduras levántate y anda! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva el pueblo de Morazán! Yo siempre veo los videos que hace Gilberto, por ejemplo, de los necios. Los necios de Honduras. Ahora, aquí hay una propuesta que ustedes han traído, aprobada. Y yo quiero ofrecer también el máximo apoyo. Jorge Rodríguez Gómez. Jorge Márquez. Blanca Ecaut. Mervi Maldonado. Yo los conformo en Comisión de Trabajo, ustedes cuatro. Para hacer realidad, en términos concretos, la decisión número cuatro de ustedes, y que yo asumo plenamente, y creo que es una de las batallas principales que tenemos que dar en este mundo de hoy, y en nuestros países. En cuarto lugar, ustedes decidieron crear una red internacional de comunicación popular y alternativa que involucre radio, televisión, murales, redes, videoconferencias, boletines informativos que nos acerquen cada día más a las luchas contra la dominación imperial, además de generar y difundir contenido en distintos idiomas para proyectar los planteamientos de las comunas, movimientos sociales y organizaciones del poder popular. Yo creo que esto es central. Es fundamental. Y puedo decirle que nombro esta Comisión de Alto Nivel para que articulemos una poderosa política comunicacional para llevar la verdad de los pueblos al mundo entero. Fundamental. Comunicarnos. Comunicar. Fíjense ustedes lo que sucedió en Ecuador y fue la comunicación alternativa de calle la que rompió el cerco miserable de los medios oligárquicos, de Teleamazonas y todas esas televisoras de la oligarquía racista del Ecuador. Fíjense en Chile viernes, sábado y domingo han sido los comunicadores alternativos de calle. La gente con sus teléfonos, con sus tablets. En las calles quienes han difundido la verdad. Construyamos una poderosa red y ganemos la batalla de la verdad, la batalla comunicacional. Bienvenidos siempre a nuestra patria. Muchas gracias por venir, hermanos y hermanas del mundo. Aquí en Venezuela seguimos en batalla, junto al pueblo, en victoria. gracias por este hermoso evento internacional y le decimos desde aquí con nuestro corazón al mundo entero hasta la victoria siempre, mundo bueno. venceremos. Muchas gracias. Que Dios bendiga la patria humana. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros de cantos y labores Compañeros de la libertad En el campo donde vea tu vida así Tu presente y tu futuro está Tu presente, la tierra que cultivas Tu futuro será tu bienestar Bien, allí teníamos esta clausura del primer Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular dirigido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y participación de delegaciones internacionales Pero... Gracias.